Esloras, vas a ver barcos La 7 metros cabinada es una embarcación de 7 metros, 2 metros 20 de manga 95 de puntal, es una embarcación súper preparada para la gente de la isla Es la clásica embarcación para el isleño El 7 metros es una embarcación que se pide mucho por principalmente Uno es el sistema conductor náutico Y lo segundo es que las guarderías hasta 7 metros no tienen problema Entonces la medida 7 metros es ideal porque entra en casi todas las guarderías estándar Es una embarcación que está construida íntegra en PRFB Excepto lo que es el espejo Que es en fenólico, igual está totalmente enfibrado O sea, con sándwich también, laminado y pegado Pero por un tema de vibraciones Nosotros recomendamos que los espejos sean en fenólico Porque reduce mucho esas vibraciones La 7 metros tiene la posibilidad de poner consola central o consola lateral Con doble butaca Después tiene las opciones por límite del baño bajo bancada Y nada, después tenés la posibilidad de hacer un bañito compartimentado O una cocinita Eso es lo que se pide, son opciones que se piden muy normales Pero básicamente tiene las butacas o la butaca Y los asientos de cada lado para dos personas por lado Aparte de las butacas Han llegado muchos clientes nuevos Por medio de que les han robado la lancha Tenemos muchos de esos comentarios Creo que se escuchan por todos lados Y nada, empezamos a desarrollar una alarma Algo muy simple Pero que, nada, cuando te quieren robar la embarcación O robar adentro la embarcación Suena la alarma cuando abre una puerta El portón de popa O inclusive cuando le sacan la carcasa del motor Eso es lo que está Y ahora estamos diseñando un cable Que si cortan el cable o desenchufan el cable Suena la alarma Que, bueno, mejor todavía Para que no te la puedan llevar de ninguna manera Toda esta línea de Sport y Pro Vienen con todos los techos matrizados Con tapicería mucho más completa Más equipamiento Ahora vienen con unas pantallas Viene con planchadas Viene con muchos agregados Que se salen de una lancha deportiva Y se colocan en una lancha Que arrancó como una tracker Y hoy es una tracker deportiva Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo La potencia mínima es de 75 HP Y la máxima es de 115 HP ¿Ustedes qué recomiendan? Depende del uso Es como todo Si uno lo va a usar para ir y venir El 75 anda fenómeno Si uno la usa para hacer ski, wake Es una embarcación muy versátil O sea, para usarse para ski, para wake Para remolque, para lo que sea Si uno la usa para ski, wake o remolque Y recomendamos el 115 Inclusive el 115 CT de Mercury Depende mucho el uso Pero si es para un uso cotidiano Normal de ir y venir 75-90 HP andan muy bien Nosotros ofrecemos Lo que es el casco Se puede hacer color blanco Como la que estamos viendo Con algún faldón de algún color en especial Tenemos varios colores Como rojo, amarillo, azul, naranja Hay varios Y si no la opción También viene en color gris La combinación de grises Gris claro y gris oscuro Que eso queda muy moderno y muy lindo Lo que es la versión Sport Limited Se compra las personas que tienen islas generalmente O viven en la isla O les gusta pescar Pero principalmente en la isla Es una camioneta Uno puede ir cargando cosas También está preparada para llevar vibres Llevar ladrillos Llevar madera Ese es el público potencial de estas lanchas Construirte la isla Y tener tu camioneta para ir y volver Trabajamos bastante en el tema altura O sea, antes los trackers inicialmente Siempre tenían un metro cuarenta Un metro cincuenta de altura No había forma de entrar Hoy ya en esta embarcación Estás en un metro setenta O sea, prácticamente el promedio De las personas entran parado Y bueno Y ya otros modelos Ya son un poquito más altos Yo creo que de las 700 destaco Que es una embarcación Muy versátil Con muchas posibilidades de equipamiento Y armado O sea, opcionales Y que es una embarcación De consumo económico Y mucho espacio interior Y buena navegación Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Pichini Boats No construimos solo lanchas Construimos perfección Pichini Boats Después de conocer y navegar A bordo de este track 700 cabinado Del astillero Bader Pasamos en esloras A las conclusiones Donde destacamos Los aspectos más sobresalientes De esta embarcación Comenzamos como siempre Por la eslora Que es de siete metros Con una manga de dos metros con veinte El calado es de cincuenta y cinco centímetros Y su puntal Alcanza los noventa y cinco centímetros Su peso sin motor Es de mil cuatrocientos kilogramos Y el rango de potencia Va desde los setenta y cinco Hasta los ciento quince HP Posee un tanque de combustible De ciento diez litros Y una habilitación Para ocho personas Pensado y diseñado Para infinidad de usos Y necesidades El track 700 limited Del astillero Bader Es una excelente embarcación Que se caracteriza Por su practicidad Confort y espacios El diseño exterior Es robusto Y estéticamente armonioso La cabina Que ocupa casi la mitad De la eslora Es lo que se destaca A simple vista De este tracker De líneas tradicionales El interior Es realmente muy amplio Y de generosa altura Que llega al metro con setenta y cinco La configuración de la unidad Que estamos mostrando en esloras Cuenta con el puesto de gobierno En el centro Con una butaca móvil Además complementan el espacio Dos sillones fijos laterales Con espacio de guarda Debajo de ellos El cockpit es generoso Y amplio Con espacio para sitio de carga O bien Agregar asientos adicionales Como para transportar Más personas en este lugar Un eficiente fondo Le otorgan a este tracker Las bondades A la hora de navegar Es una simil B Pronunciada en proa Que se va reduciendo Hacia la popa Pero que no llega A aplanarse totalmente Es una embarcación Muy estable Segura Y con sólida actitud Ante los cortes de olas Y giros exigidos La unidad Que nos mostró El astillero Bader Durante la cálida Tarde de noviembre Está motorizada Con un Mercury 115 De cuatro tiempos Un motor De cuatro cilindros En línea 2.1 litros De desplazamiento Con una hélice Original de aluminio De paso 17 pulgadas Y un peso Que alcance Los 163 kilogramos Para preservar De la mejor manera Las distintas partes De tu embarcación Tenés siempre a bordo Un WD40 No te olvides Este producto Seguramente te va a ayudar A solucionar inconvenientes Y a cuidar Tu embarcación En la prueba De navegación Obtuvimos Los siguientes registros A 3200 RPM Navegamos A una velocidad Crucero De 26 nudos Al régimen máximo De 6000 RPM Alcanzamos Los 39 nudos El consumo Estimado Está en el orden De los 13 litros Hora Según lógicamente Condiciones de navegación Como así también El peso transportado Para concluir Decimos que El Track 700 Limited De astillero Bader Es una excelente Embarcación Multipropósito Con cabina Con mucha funcionalidad Y pensada Para satisfacer Todas las necesidades ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo